Último momento Último momento Último momento Hacemos este contacto hasta Choluteca Dos personas atropelladas De inmediato con ustedes José Luis Barahona, buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes Licenciado Alex Cáceres y televidentes Que nos ven a esta hora de HCH Televisión Digital En efecto, se reporta Un accidente vial tipo atropellamiento Donde un guardia de seguridad Se conducía en una motocicleta Y una persona en supuesto estado de ebriedad Pues se le atravesó Y lo levantó así comúnmente Como nosotros decimos E impactó en el pavimento Que se encuentra en el boulevard Mauricio Oliva, en este accidente vial En el boulevard Mauricio Oliva Los dos fueron trasladados Al Hospital Regional del Sur El poblador que estaba en supuesto estado de ebriedad Se llama Felipe Hernández Felipe Hernández Y que se conducía en una motocicleta Color rojo Que impactó con este ciudadano Que estaba en supuesto estado de ebriedad Fue trasladado al Hospital del Sur Al igual este Al igual esta persona Que se conducía en supuesto estado de ebriedad Los dos gravemente heridos Compañeros Nosotros vamos a estar pendientes A los datos que nos puedan dar Pues los médicos de turno Si pierden la vida O estaban con signos vitales Hasta estos momentos Fueron trasladados con signos vitales Pero vamos a estar pendientes Nuevamente repito Un accidente vial Tipo atropellamiento En el boulevard Mauricio Oliva Si no hay pregunta Retornamos a los estudios Paulo Grande En la capital Muchas gracias José Luis Barahona Allá en Xoluteca